demonios ahí, échalos ahí ¿ves? porque lo que hay es trabajo, las cosas cambian, entonces ¿qué pasa? cuando Dios da ahora una misión es también de la provisión, entonces ahora el Señor a usted le va a dar los recursos necesarios para que usted cumpla con ese mandato que usted le va a hacer ¿ok? así sencillo Él no te va a enviar para Patagonia a pie, te pueden enviar a pie, pero Él te va a dar un medio de transporte o un carro para que vayas allá y como Él te envía allá Él te va a dar una casa para que tú vivas allá ¿ok? para que hagas la obra, ¿ves cómo el asunto cambia? o te pone alguien que te dé la casa o lo que sea, ¿ok? ¿ves la cosa? porque Él cuando da la misión también da la provisión no, nunca usted ponga antes a Dios antes para que usted hace las cosas, cuando no empecé a trabajar con este ministerio con este ministerio ustedes saben bien que el ministerio no hablo de diémoso, no de esa cosa, ¿ok? ok, aunque con esto voy a voy a, voy a cuando el tiempo de Dios voy a hablar esa parte, pero casi no, ¿ok? o sea, no siento de parte de Dios decirlo, hacer esa parte, ¿ok? aunque no es pecado, bíblicamente incluso lo que se bendice, lo que recibe la bendición son ustedes cuando dan, ¿ok? ustedes saben esa parte, pero cuando empecé este ministerio yo empecé incluso eso me sacó del empleo me sacó del empleo esa mañana fui a trabajar me dijeron, no, a tener un mismo trabajo y ya y aquí con un ser con Estados Unidos uno sale del empleo no es que te van a pagar el quincena o lo no, aquí te echan o sea, sales tú con la plata que tienes tú nomás del día o nada más ya nada más así y el señor mi empleo ha trabajado para él empezó a trabajar y es a mí es a mí que me paga pero no me pagó antes de trabajar no él me pagó después que trabajo ¿entienden? lo que quiero decir o sea, no espera usted ah, señor dame para hacer el trabajo tuyo no trabaja primero y él te paga y te paga muy bien y cuando le digo paga no quiere decir que todo es dinero no te puede decir una salud excelente para que tú nunca estés plata en medicina para tu enfermedad te cuida cuida tu familia cuida todas las cosas él es fiel él es fiel así que tranquilo pero es hora iglesia de empezar a cambiar nuestro chip cambiar no nuestra voluntad sino la voluntad de él y que hasta en el Padre Nuestro está hasta en el Padre Nuestro está porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor ya no hay temor déjame orar por ustedes perdona que me he extendido mucho acá pero bueno así es el Señor vamos a vamos a orar orar por ustedes ahora cierren los ojos por ahí voy a hacer una oración corta pero efectiva para ustedes ahí manténganse cerrados por favor Señor mi Dios gracias por tu palabra Jesucristo mi Dios Señor yo declaro ahora mis hermanos libres bendecidos mi Dios yo en tu nombre Jesucristo a todo espíritu demoníaco que está dando vuelta mis hermanos ahí demonios el trajo usted se acabó en esta familia tienen que irse de ahí ok todos ok todos todo espíritu demoníaco hombre fuerte con tu reino recoge tus cosas ahí ok recoge todo no dejes nada en ellos ok también quita todos los bloqueos que ha colocado en ellos en su matrimonio en su parte financiera en su ministerio todo bloqueo también quítalo en el nombre de Jesús quítalo todos rápido demonio alto rango te voy a dar un minuto para que quite todos los bloqueos de ellos quita también todas las enfermedades de ellos y de su esposo su esposa sus hijos su nieto su vecino su familia quita todo ahí en el nombre de Jesús porque estos han sido lavados por la sangre de Jesús han sido santificados estos están en paz con Cristo Jesús así que saca todo ahí en el nombre de Jesús y si hay algún coronavirus hay lo que sea también te vas sale de la cabeza los pulmones suéltalo se acabó de su pierna todo su parte íntima todo fuera de ahí en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todo escondite no se quedan ningún demonio escondido ahí todos escondites en el nombre de Jesús son destruidos todos rápido sacan todo y salen de ellos y nunca más vuelvan a ellos ni a su familia los envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo allá atados encadenados en jaulas con candado y con llave en el nombre de Jesús nunca jamás salen de allá todos fuera todo fuera todos en el nombre de Jesús todo fuera todos todos también salen de esa casa de ese cuarto en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todos 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 es todos rápido estos son hijos de Dios tienen ustedes que tienen bueno tienen que ustedes honrarla porque son hijos de Dios rápido todos en el nombre de Jesús les ocupa les ocupa su cabeza sus ojos sus oídos su boca su nariz sus ojos todo fuera su garganta su espalda sus venas sus músculos sus huesos suéltelo su pierna corazón su pecho toda muere todo fuera su parte íntima todo brujería todo todo rápido rápido en el nombre de Jesús rápido 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 que el tiempo se acabó estamos atrasados el tiempo